En Argentina nací, tierra de viejo y amor, en los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo despidiar, porque no vas a entender, al final es que perdimos con tu sueño y razoné. Pero el sol se terminó, porque en el mar aclamé, al final todo así que ahora vuelvo a ganar, papá. Muchachos, ahora no olvides.